Más allá que la vida no me trate con paciencia Aprendo de estos cambios que me aportan experiencia Quedarme sin nada que genere dependencia Me volvió tolerante al síndrome de abstinencia Salgo de ese círculo de cambiar capítulos No tener estímulos y joder los vínculos Es algo ridículo aspirar al título En donde no entienden y leyendo con subtítulos En manos de Shiva dejo todo el tiempo próximo En manos de Buda dejo lo que ya va a ser Sé que cuando sufro es porque tengo un propósito Y sé que se me nota si sonrío sin querer La felicidad empieza con fe Para saber crear primero hay que creer Mientras subo el vapor veo el agua caer Esperando a que se hierva con las hierbas de mi té Los pensamientos nublados Quieren opacarme este cielo despejado Todavía pienso que no existe absoluta diferencia Entre un ser amado y un set armado Los tiempos que paso dejando pasar el tiempo Son la eternidad resumida en un momento Mientras el silencio me da palabras de aliento Yo vuelo sin gravedad mientras me rozan los vientos Como un ser mayor resuelvo los crucigramas Ando convirtiendo renglones en pentagramas Vivo en un teatro pero no me hago drama En actuar en blanco y negro chateando por telegrama Demasiada neblina en el ambiente Puedo ver llegar la paz desde el oriente Yo perdono los errores de la gente Quizás de mi provenga el error siguiente Soy el deseo que está a punto de cumplirse La vanidad dulce que está deseando irse La fuerza de atracción incapaz de suprimirse En el fuego inevitable que no puede consumirse Agito al mundo con respiración serena El mar y las montañas caben en la misma escena Se abre el telón ante miradas ajenas Se cierra el telón, intimidad de la buena Decimos te amo, sufrimos en vano Sentimos estragos rendidos, lloramos Reímos, cantamos, unimos las manos Perdimos el tramo, subimos, entramos Caímos pero nos levantamos Circulando en el camino del vivir No lucho con la marea, solo me dejo ir Crezco cuando me merezco ser fresco para seguir Sé que no me llevo nada y todo fluye junto a mí Si querés acompañarme fluí Si no querés perderte déjate ir Si te digo que te quiero no te quiero para mí Quiero cambiarte la suerte con hacerte sonreír Si querés acompañarme fluí Y si no querés perderte déjate ir Si te digo que te quiero no te quiero para mí Quiero cambiarte la suerte Fuck love 1619 Fuck love Gracias por ver el video